¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. No, no os tenía olvidados. Lo que pasa es que ahora estoy destinando algo más de tiempo a estos vídeos que se están poniendo de moda que YouTube llama Shorts, ¿vale? Que es, pues, proponer ciertos temas en cuestión de vídeos cortos de un minuto, tres como máximo, ¿vale? Además, me he hecho TikToker, pero no me vas a ver bailando en TikTok sino que también estoy intentando trasladar los contenidos que genero en esos Shorts y también en Instagram para pasarlos a TikTok. Pero bueno, que no vengo a hablarte de esto. Solo te lo comento por si te quieres pasar por mis redes sociales. Yo, y de lo que te vengo a hablar, es de uno de los temas pues que en los últimos años se diferencia o se habla entre globeros o no globeros, que son los tapones de la rueda. Como dato, ¿vale? Voy a empezar el vídeo dándote un dato. Un dato que puede ser significativo. Es un ejemplo de lo que me he encontrado en el club. Como sabes, en la parte de arriba tenemos la zona más social con el salón que es donde me encuentro y la cafetería en la parte de atrás que es la parte de adelante, ¿vale? Porque se entra por la parte de allá. Y en la zona de abajo tenemos una zona para guardar bicicletas, ¿vale? Concretamente hoy, que es el día en el que te grabo el vídeo, hay 20 bicicletas colgadas. ¿Sabes cuántas bicicletas de las 20 tienen las ruedas con los tapones? Te he cogido dos tapones diferentes. ¿Pero sabes cuántas hay? Dos. Es decir, de las 20 bicicletas, solo dos tienen tapones, ¿vale? Y es significativo también porque hay bicicletas de montaña, no son todas de carretera. Vale, de todas ellas, solo hay una que tiene tapón en las dos ruedas, que es esta. O sea, que tiene estos tapones, que son tapones molones, ¿vale? Porque la otra, que es de donde he sacado el tapón más cotidiano, por decirlo de alguna manera, el negro, solo tiene la rueda de atrás, este tapón. La de adelante no. Con lo cual, el dueño de esa bicicleta, estoy completamente seguro que no sabe que tiene un tapón puesto donde la válvula. Bien, centrándonos en lo de tapones sí o tapones no en las ruedas. ¿Tú de quién eres? ¿De los que tienes tapones en las ruedas o de los que no? Bueno, y te digo que es un tema muy recurrente porque todos alguna vez hemos comprado recambios como este, que es un recambio de una cámara. Y sí, amigo y amiga, las válvulas y los recambios vienen con su taponcito, ¿vale? Todas y cada una de las válvulas vienen cubiertas por el tapón. Así que si no tienes el tapón en tus ruedas es o porque lo has quitado tú o porque te lo ha quitado. Si eres de los de tapones, sí, ¿vale? Te voy a dar varios motivos por los que deberías de tener el tapón puesto en tu rueda. El primero y esencial es que estos tapones protegen la cámara, ¿vale? Están puestos por algo, con lo cual te protegen la cámara, te protegen el obús y te protegen la válvula. Ni más ni menos. Son tapones para proteger la zona delicada de tu rueda. En este caso, la válvula y el obús. Cuando salimos de la carretera, es decir, la gente que ahora está haciendo gravel o la gente que hace mountain bike, nos metemos en zonas mucho más sucias. Por lo tanto, estos tapones también te ayudan a proteger la válvula y el obús de la suciedad, de ramas, de todo lo que te puedas encontrar en los diferentes lugares por los que circulas con tu bicicleta. Es más difícil encontrar suciedad o ramas en la carretera, en el asfalto, ¿vale? Pero cuando te vas ya por calellas, como decimos aquí en Asturias, las piedras, las ramas, la arena, el barro, se te pueden incrustar en el obús y en la válvula. Ya sé que es muy complicado que justo una rama te dé en el obús o te dé en la válvula y te puedas tropear, pero, por si acaso, tapones. Y por último, otro de los motivos por el que debes llevar o podrías llevar los tapones, es por la estética. Y tú me dirás, la estética en los tapones, bien, cuidado, ¿eh? Que yo he flipado hoy. Yo siempre he visto estos. Bueno, este es algo más transparente que el que tengo aquí en la válvula. Déjame enseñarte el de la válvula, ¿vale? Te los voy a comparar. No sé si se aprecia, yo creo que sí, ¿vale? Este es algo más transparente que este, que es negro, pero bueno, son similares. Pero cuando te hablo de estética, te hablo de este tapón. Con la marca... Ahí. ¿Vale? Y color rojo. Este tapón está comprado adrede para tener, pues, una estética mejorada de tu bicicleta. Y luego, también he visto tapones, ¿vale? Que en la parte de arriba tienen un agujero, ¿eh? Y ese agujero valdría... Te voy a poner el ejemplo sin tener el agujero porque no lo he encontrado, ¿vale? Para sacar el obús, ¿vale? Lo engancharías, engancharías la válvula en el agujero y con esta, digamos, con el tapón con el agujero, harías, digamos, como de llave inglesa, ¿vale? Desenroscarías y te quedarías el obús. Así que la estética también empieza a jugar su papel en el tema de los tapones. Si eres de lo que no pone tapa o las tapitas, las recoge y las tira. Principalmente para que no se rían de ti. Y es que en los últimos años se ha tachado de globeros a todos aquellos que llevan tapones en las ruedas, ¿vale? Yo, desde el primer día, si te digo la verdad, que me llamaron globero, los he quitado. No porque me llamaron globero no, sino porque no veía, bueno, ningún tipo de utilidad al tapón, ¿vale? Los desenrosqué y los tiré a la basura. Porque yo siempre he tenido estos negros, nunca he tenido unos tapones tan fashion o tan cuidados estéticamente como este que os estoy enseñando, ¿vale? Con lo cual, muchos de los que empiezan en ciclismo con su bicicleta y sus ruedas con tapones son llamados globeros. Con lo cual, los que no quieran que se rían de ellos, quitan los tapones y los tiran. Y luego también parece una tontería, pero los hay que están, iba a decir enfermos, ¿no? Pero obsesionados con el tema del peso de la bicicleta. No sé cuánto puede llegar a pesar un tapón de estos, pero si la gente está pagando millonadas por tener complementos de carbón o por mirar al milímetro los gramos que te puede pesar una cosa u otra, pues si le pones los tapones me imagino que le follarás la mente. O sea, un tío que se está gastando miles y miles de euros en intentar reducir el peso de su bicicleta, ver esto puesto en la válvula de su rueda, yo creo que le puede generar un trastorno. Que yo soy siempre de los que dice de que antes de gastarte miles de euros en bajar gramos los bajas tú. A mí me sobran muchos, con lo cual eso del peso no me influye. Y en cuanto al peso, aparte de que te pueda pesar más o te pueda pesar menos la bicicleta, que estamos hablando de un peso ínfimo, he leído que yo creo que ya va más para tema de profesionales, los tapones pueden llegar a desequilibrar la rueda. Ahora, estamos hablando de pesos ínfimos, pero está demostrado que puede llegar a tener cierto desequilibrio o puede llegar a ofrecer cierto desequilibrio tener el tapón puesto en la rueda. Y hay algunos que utilizan plomos, imaginaros los plomos mínimos, para corregir ese desperfecto que te puede generar el peso y la instalación del tapón en la válvula. Si os digo la verdad, a mí me pierdo en ello. Es decir, nunca he valorado la opción de que o nunca se me ha pasado por la cabeza el tema de que esto desequilibre el peso de una rueda o la gente pueda llegar a pensar que pesa o que te puede influir en el peso de la bicicleta, que evidentemente influirá, pero no sé. A mí me parece que no es para tanto. Yo desde el primer día no pongo los tapones. ¿Por qué? Pues me imagino que en su día, hace ya muchos años, se reirían de mí por llevar los tapones y lo primero que hice fue tirarlos. Es decir, hay gente que le incluye pequeños plomos para regular el peso. Yo ahí... ¿Qué quis que te diga? ¿Te imaginas una uña más larga de lo normal? Bueno, ahora están de moda, ¿no? Estas de las uñas. Para gustos colores. En definitiva, ¿tapones sí o tapones no? Deja un comentario acá abajo para saber si eres de los que mantiene todavía los tapones en las ruedas o por el contrario, como yo, lo primero que hace es deshacerte de los tapones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Oye, vamos a ir preguntándonos cosas. Tendremos que debatir algún día también sobre el freno de zapata o el freno de disco. Ya lo tenéis en algún short y también en redes sociales lo he sacado. Pero cada vez el mercado nos lleva hacia el freno de disco. Pero yo, de momento, resisto con la zapata. Lo dicho, déjame tu comentario. Zapata. Lo dicho, déjame tu comentario. ¿Sí o no? ¿Mola la estética o no mola? ¿Prefieres tirarlos según te llegan? Depende de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!